Estoy casi terminado de concluir los asuntos con los nuevos propietarios. Todavía no veo por qué no quieres hacerse cargo. Tengo sueños de viaje propios. Joel te ha estado siguiendo con un lindo perrito. Sí, eres bastante lindo. ¡Oh, vaya! Hace dos semanas, es todo lo que tengo contigo. Tomaré lo que pueda conseguir. Quizás todo lo que necesitas está aquí mismo. Simplemente no puedes ver.